Lo que vamos a hacer es que vamos a crear la base de datos y la vamos a crear en el proyecto API. Entonces déjame comparto aquí mi pantalla y continuemos donde íbamos. Bueno, entonces para crear vamos a concentrarnos ahora exclusivamente en el proyecto API. En el proyecto API para ser ordenados vamos a crear aquí una carpeta. La carpeta la vamos a llamar la carpeta data y dentro de la carpeta data vamos a crear una carpeta también llamada la carpeta entities y esta carpeta entities vamos a almacenar las identidades que vamos a ir usando. Entonces vamos a empezar con algo que va a llamar la clase user que va a representar nuestros usuarios. Esta luego la vamos a modificar bastante. De momento quiero que hagamos un login sencillo. Entonces a esta identidad vamos a definirle una propiedad entera que es un ID. Todas las entities deben tener un ID autonumérico. Vamos a crear otra propiedad. String que va a ser los nombres del usuario. Vamos a llamar a esta first names. Vamos a. Perdón. First name. Sin la S. Vamos a crear otra propiedad que se llame last name que va a ser los apellidos del usuario. Y vamos a hacer algo muy, muy sencillo porque esto lo vamos a cambiar en un futuro. Y vamos a colocar simplemente, vamos a colocar otra propiedad que va a ser string también. Y vamos a almacenar el password. Entonces esto, como les digo, lo vamos a cambiar y lo vamos a manejar con el modelo de seguridad que trae Microsoft. Si yo quiero que estas entidades, que estos campos sean obligatorios, pues le podemos colocar aquí un data notation. Que el data notation le vamos a decir require, require, eso le vamos a marcar que es obligatorio. Importamos las data notations y vamos a hacer que obviamente todos estos campos son obligatorios. Lo otro, vamos a colocar aquí una propiedad llamada más len y creo que con 50 caracteres es más que suficiente para el nombre. Y la de password, vamos a colocar que el password tenga una longitud máxima de 20 y también le vamos a colocar un minnen y vamos a colocarle una longitud mínima del password de 6 caracteres. Y nos queda faltando uno muy, muy importante que va a ser el email del usuario. Entonces aquí le vamos a colocar el email para que el email, el email va a ser obligatorio, pero el email tiene su propia data notation que hay una pues llama email address y al colocarle email address nos valida que sea un email válido. Entonces esto va a ser una tabla que vamos a convertir utilizando Entity Framework. Con Entity Framework vamos a crear esta tabla en nuestra base de datos y vamos a crear otra. Vamos a crear otra entidad que va a llamar la entidad Product, que va a ser nuestra variable de nuestra lista de productos que nuestra tienda virtual va a vender. Entonces nuestro producto, como le digo, cada entidad debe tener una propiedad aún numérica que va a ser un ID y vamos a crearle también otras propiedades. Voy a copiarme esto que me sirve, voy a escribirle aquí nuestro producto. Le vamos a colocarle un nombre, vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a utilizar pocas tablas. El nombre del producto puede ser una longitud. Cada producto también le vamos a colocar una descripción, que ya es como algo que detalle más el artículo. Descripción. La descripción del artículo puede digamos que tiene hasta 500 caracteres. Vamos a colocarle también a nuestro producto, vamos a colocar otra propiedad de tipo decimal, que es el price, que precio tiene el artículo y vamos a colocar una que sea float y float. Vamos a colocar cuál es la cantidad, cuánto es el stock que tenemos de ese producto en inventario y vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a mantener esto ahora, cada que matriculemos un producto, vamos a decir que usuario creó el producto en la base de datos. Entonces, por eso podemos crear una propiedad que se llame user, que son nuestros usuarios que acabamos de hacer. Y vamos a decirle que esto va a representar el usuario que creó o modificó el artículo en la base de datos. Con esto hacemos una relación de uno a varios que le estamos diciendo que un producto pertenece a un usuario y un usuario tiene muchos artículos. Si yo quiero saber los artículos de un usuario, yo también podría crear aquí una propiedad de tipo iCollection y la propiedad de tipo iCollection. Vamos a decirle que es de tipo Product y le decimos aquí Product y de esta manera estamos definiendo la relación a ambos lados, cosa que yo recomiendo. Entonces, estamos creando aquí un atributo que se llama Products para que reconozca la iCollection. Hay que importar aquí esta librería y con eso, digamos, tenemos las dos tablas iniciales que vamos a manejar en nuestro modelo de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dentro de la carpeta Data, vamos a adicionar una nueva clase. Esta nueva clase la vamos a llamar la DataContext y la DataContext, epa, me quedó mal escrito, arreglémosla, es DataContext con T. Digámosle que yes para que nos haga el rename aquí y nuestra clase DataContext va a representar nuestro contexto de datos. Entonces, nuestra clase DataContext tiene que heredar de algo que se llama el DBContext. Si yo le pongo DBContext, aquí hay que instalar un paquete que es el install, el Microsoft Entity Framework Core y digámosle que me instale la última versión. Esto es una cosa muy buena del IDE que incluso algunos paquetes, no todos, me los permite instalar desde ahí. Y ahora, para crear la conexión, vamos a crearle un constructor a esta clase. Vamos a decir aquí, epa, aquí lo hice mal. Escribimos aquí el snippet. Es la palabra setor. Si yo le digo setor, tap, darnos crear el DataContext y en el DataContext vamos a pasarle un parámetro que es un DB, le pasamos un DBContextOptions. DBContextOptions es una clase genérica y le vamos a decir de quién se va a basar y se va a basar en esta misma clase que es un DataContext y esto lo vamos a llamar los Options. Y este objeto Options se lo vamos a pasar al constructor de la superclase. Le decimos Options. Y eso es todo. Con eso vamos a establecer la conexión con la base de datos. La otra cosa que debemos de hacer aquí es que vamos a crear una propiedad por cada tabla que queremos mapear en la base de datos. En este caso tenemos dos. Empecemos. Vamos a crear una propiedad. Esta propiedad es de tipo dbc. También es un genérico. Vamos a crear un dbc de la clase Product y este dbc de la clase Product cuando escribimos aquí esto saca error. Hay que decirle que nos utilice las Entities y esta colección es la que me sugiere que le ponga Products y le voy a hacer caso. También vamos a mandar a la base de datos. Vamos a mandar otro objeto que lo voy a llamar el objeto, la tabla User. Esto lo vamos a cambiar luego. Los usuarios le vamos a dar un manejo totalmente diferente. Simplemente es que esto es a manera de introducción. Lo vamos a manejar y user. Yo podría crear índices para esto. Entonces, si yo quiero crear un índice, puedo hacer un override y le digo un override y un método que se llame el model created. Entonces, si yo quiero crear, digamos, un índice para producto, para que no haya dos productos con la misma descripción, él aquí nos pasa un parámetro que es el model builder. Y en el model builder yo le digo en la entidad y me pregunta en cuál entidad. Yo le digo en la entidad product. Le podemos decir que tiene, hay un método aquí, le puedo decir que tiene un índice y el índice le digo que tiene que ver con el product, product.name. De esa manera estamos controlando por base de datos que el índice es único. Obviamente hay que decirle aquí que el índice es único. La otra cosa que voy a crear, voy a crear también un índice para la tabla User. Y le vamos a decir que la tabla User, que cada usuario tiene un user, tiene un índice con el campo email. Y de esta manera estoy controlando que no queden dos productos con el mismo email, que no queden dos productos, digo, con la misma desnombre, o que nos queden dos productos con la misma descripción. Tenemos casi, casi, casi todo listo para conectarnos a nuestra base de datos, pero, pero no le hemos dicho cuál es nuestra base de datos. Entonces, hubo un archivo muy importante aquí que llama Lab Settings. En el Lab Settings vamos a guardar configuración sensible. Entonces, voy a copiarme aquí la cadena de conexión, la sintaxis, y luego la cambiamos por el nombre de lo que nosotros queremos. Entonces, si yo pego esta línea, ¿qué le estamos diciendo aquí? Si usted observa, cuando se instala el SQL Server, cuando se instala, digamos, el Visual Studio, hay una cosa por aquí, hay una ventanita, si no la ven ahí, la pueden encontrar aquí en Vue, se llama el SQL Server Object Explorer. Y en el SQL Server Object Explorer, mira que yo tengo dos instancias de SQL Server. Tengo una que se llama Local MS Local DB, y tengo otra que se llama Project B13. La voy a crear en esta instancia. Si yo miro aquí las bases de datos, ahí tengo unas bases de datos creadas. Entonces, le vamos a decir que mi servidor es Local DB, MS Local DB. Este nombrecito de aquí tiene que coincidir con el nombrecito que tengamos aquí. Y le vamos a dar el nombre a mi base de datos. Y mi base de datos la vamos a llamar POS1, como llame el proyecto. El otro parámetro se le tiene que decir Trusted Connection, True, y le decimos Múltiple Active Result Set en True. Con eso tenemos. Estamos casi, casi, casi de un cacho para conectarnos a la base de datos. Y la otra cosa que tenemos que hacer es que venimos aquí al Startup. Y en el Startup es donde vamos a ir configurando los servicios. Entonces, tenemos un método muy, muy importante. Yo voto esos comentarios que esos comentarios no están aportando. Y cuando no aportan, prefiero quitarlos. Entonces, vamos a decirle lo siguiente. En este método, vamos a inyectar, y ojo con esa palabra, vamos a inyectar la base de datos. Es decir, cada que necesitemos la base de datos, la vamos a usar. Y para inyectar la base de datos, voy a utilizar esta línea. Voy a copiarla aquí, y ya se las voy a mostrar para evitar errores de digitación. Entonces, le estamos diciendo que a los servicios vamos a adicionar un Divi Contest que se llama Data Contest. Data Contest coincide con este nombrecito. Si yo le doy Control Punto, él aquí me dice que instale el Data Contest. Y cuando yo le digo SQL Server, si le digo Control Punto, mira que no me permite hacer la instalación. Por ejemplo, le digo que no todos los paquetes, no todos los paquetes permiten que el usuario, no todos los paquetes, se nos van a instalar con el Control Punto. Eso tiene, eso tiene que su, eso tiene su, su mañita. O sea, no, no están, uno quisiera que los instalara todos así, pero no funciona. Entonces, vamos a irnos aquí en el, en el Manage Nugget Packets de este proyecto y vamos a buscar este paquetito que se llama, vamos a buscar, ya tenemos aquí instalado, tenemos esto, pero yo le digo aquí en Browse, vamos a decirle que me busque Microsoft, yo creo que por aquí lo tengo, no, Microsoft Entity Framework Core, bueno, Microsoft, ¿cómo es? Microsoft Entity Framework Core, punto SQL Server. Estamos instalando el paquetico para podernos conectar con la base de datos SQL Server. Entonces le vamos a decir aquí, simplemente lo instalo. Y la otra cosa que debemos de instalar para ahorita poder crear la base de datos por comando, vamos a crear otra cosita que se llama, si no estoy mal, déjame reviso, creo que es esta. Y el otro paquetico que vamos a instalar es Microsoft Service Entity Framework Core, vamos a instalar Tools. Este es el que nos permite crear la base de datos por línea de comando, que ya lo vamos a hacer. Si no lo instalas, no lo vas a poder hacer. Instalamos estos dos paquetes, aceptar. Y si observáis, esperamos un momentico, vamos a verificar, listo. Entonces ya están, si nos fijamos, vamos a quitar esto. Si nos fijamos aquí en instalados, ya tenemos, estos son los tres paqueticos iniciales que tenemos instalados. Si volvemos nuevamente a nuestro Startup y ya le digo Control, punto, ya mira que ya nos dice Using Microsoft Entity Framework Core. Ahora le estamos diciendo, mira que la configuración es este archivo. Este archivo lo estamos leyendo. ¿Cómo lo estamos leyendo? Lo estamos inyectando en una clase que se llama el Configuration. Entonces le estamos diciendo, de la configuración, hay un método que se llama Get Connection String y le estamos diciendo, tráigame un Connection String que se llama Default Connection. Este nombrecito, Default Connection, coincide, este nombrecito, Default Connection, si observáis, coincide con, epa, aquí me fui para otro lado, este nombrecito coincide con lo que le hemos puesto aquí como Default Connection, que es la base de datos en la cual nos vamos a conectar ahora. Voy a guardar, voy a garantizar que mi proyecto API está compilando, simplemente le digo clic derecho Build para compilar el proyecto Post1AP y vamos a crear, vamos a correr un par de comandos para crear la base de datos. Aquí nos dice que Build Succeed. Entonces, luego vamos a activar aquí esta ventanita que se llama la Packet Manager Console y es muy importante que ustedes verifiquen que aquí está el proyecto Post1API y aquí que también esté el Post1AP. Si no lo hacen, no va a funcionar. Y el primer comando, vamos a tomarle una foto a las entidades para que nos creen las clases para crear la base de datos. Entonces, vamos a crear un comando, vamos a correr aquí un comando que se llama AdMigration y le voy a poner cualquier nombre. Aquí le voy a hacer InitialDV, InitialDV es que me cree, que me toma una foto de cómo está la base de datos. Si hacemos esto, el proyecto tiene que compilar y no solamente tiene que compilar el proyecto API, sino que tiene que Buildar toda la solución. Ahorita les doy un truco para eso, si falla. Entonces, ahí está corriendo. Y con eso vamos a crear nuestra base de datos inicial. Ahí dice Bill Star. Él se demora un tantito porque él está compilando toda la solución. Y recuerden que la solución tiene 11 proyectos, por eso toma un tiempito en hacerlo. Decimos, ta, 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 paciencia, 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 que ya va a llegar. Y vamos a hacer un, para que ya en el siguiente video, construyamos nuestros servicios y que nuestros servicios se puedan loggear. Esperemoslo, esperemoslo. Tu, 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 tu. Ahí va, ahí va, ahí va. Listo. Dice Bill Success. O sea, que sí lo hizo. Y aquí, mira que el que hizo. Creó una carpeta llamada Migration. Dentro de la carpeta Migration crea dos cosas. Aquí dice InicialDB. Y mira que estos son los códigos necesarios para crear la tabla. Primero va a crear una tabla Users con sus campos, crea sus índices, va a crear una tabla Productos con sus campos, con sus índices. Y hasta el momento no hemos creado la base de datos. Para crear la base de datos, corremos otro comando. Y el comando se llama Update Database. Y cada que hagamos una modificación a la base de datos, vamos a agregar una nueva migración. Y luego vamos a correr el Update Database. Cuando corremos el Update Database, esperemoslo un tantito. Y entonces, en estos momentos, ahí ya creó, creó la base de datos. ¿Cómo sé yo que sí creó la base de datos? Si venimos por acá a mi SQL Server Object Explorer y refrescamos acá las bases de datos, ahí le dije refrescar en Databases. Mira que ya hay una base de datos llamada POS1. Antes no existía. Y en las tablas, ¿qué tablas tenemos? Tenemos la tabla Produce. Y esta tabla Produce, si yo le digo View Data, mira que ya tenemos las columnas necesarias de los productos. Y lo mismo la tabla Users. Si yo le digo View Data, entonces mira que ahí ya me muestra la tabla Produce aquí. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué le está diciendo? Vamos a decirle Yes, que lo activele. Listo. Esto es una cosa. A ver, entonces aquí tenemos usuarios. Vamos a crearnos un usuario. Vamos a decirle que el usuario, supongamos que es Juan, arroba JobMail.com, que el primer nombre va a ser Juan, que el apellido es Zuluaga y que el password es 123456. Y de esa manera, mira que ya creé el primer usuario en mi base de datos. Lo mismo para productos. En productos vamos a decirle View Data. Y en View Data vamos a colocarle qué nombre. Vamos a colocar aquí iPad. En descripción coloquemos el mismo iPad. Precio. No sé cuánto valga un iPad. Pongamos que vale 900 dólares. Supongamos que tenemos dos en inventario. Y que lo creó el usuario número uno. Vamos a crear otro producto que se llama iPhone. Y el iPhone, supongamos, también coloquemosle como descripción iPhone. Supongamos que el precio este son 1,200 y que tenemos 36 en inventario. Y que lo creó el usuario número uno. Va a crear estos dos datos así. Simplemente para que tengamos dos registricos. Lo más importante es que tengamos el usuario Juan Zuluaga. En ese momento ya tenemos una API. Pero yo no quiero crear mis registros por acá. Quiero que los registros estén disponibles para crearlos por un API de comunicaciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en Controllers tenemos un controladorcito ya que se llama Home Controller. Pero entonces vamos a crearnos otro controlador. Y lo vamos a crear con un Wizard que nos va a ayudar a configurar esto. Pero para no hacer muy largo el video. Y dejar este video solamente para la creación de la base de datos. Lo hacemos en el siguiente. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Muchas, pero muchas gracias.